Cordial saludo, seguidores, bendiciones de Dios para todos ustedes. Mi nombre es Francisco Javier Barón Mercado y quiero desearles feliz Navidad 2022. Y también quiero desearles para el próximo año, feliz año nuevo 2023. Que todos sus deseos y que todos sus sueños se cumplan y vamos con toda para ese 2023 a cumplir nuestras metas y a cumplir nuestros sueños.